La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer los resultados de las tres encuestas que hablaron o que se cuestionaron a la gente, a la población de México sobre el destino que va a tener el Poder Judicial de la Federación, la unión que tiene la gente sobre la elección de justicia en México, y bueno, los resultados son más que contundentes, pero mejor sea ella la que nos diga. Entonces, la primera pregunta fue, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al Poder Judicial. Antes de que yo se lo mencionara, soy el encuestador, usted estaba enterado de esto, entonces en la encuesta de las heras, el 51% está enterado, el 49% no. En la de Encol el 45% estaba enterado, el 54% no. Y en la comisión de encuestas, 48% sí, y 51% no estaba enterado. Adelante. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Esa es la segunda pregunta. Se decidió entre las encuestadoras, la metodología fue decidida entre ellos, todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos, en la primera el 20% lo considera así, en la segunda el 17% y en la tercera el 15%, la mayoría 38%, 44% en la siguiente encuesta, en la de Encol y en la comisión de encuestas, 40%, pocos, 26%, 31% y 34% y ningún ministro magistrado, tan solo 5% en el de las heras, en Encol 4% y en la comisión de encuestas 2% y no saben o contestó, 11, 4 y 9%. En la que sigue, ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? La primera opción, por elección del pueblo de México, la segunda por la Cámara de Senadores y la tercera no saben o contestó. Por elección del pueblo de México, 68%, 75% y 75%, por la Cámara de Senadores, 25%, 21%, 18%, no saben o contestó, 7%, 4%, 7%. Adelante. ¿Y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? Por elección del pueblo de México, 68%, 73%, 75%, por el Poder Judicial de la Federación, 24, 23 y 19, no saben o contestó, 8, 4 y 6%. Adelante. Reforma al Poder Judicial, encuestas nacionales. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente del Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue, sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna paga alta o en actos de corrupción? 87%, 85, 89, en desacuerdo, 9, 8 y 7%. Adelante. Y por lo que usted sabe o ha escuchado, considera que es necesaria una reforma al Poder Judicial, 77%, 83% y 81% dependiendo de la encuesta, contestó que sí y 14, 13 y 12% contestó que no. Listo. Adelante. ¿Es la última? Pues ese es el resultado y está en el número de entrevistas, efectivas. ¿Qué considero yo relevante? Ya que cada quien haga su análisis de los resultados. ¿Son más personas o el porcentaje de personas que está de acuerdo? Nosotros ganamos la elección con el 59%. Más del 59% considera que es necesaria una reforma y más del 59% está de acuerdo con que haya una elección directa. Estas encuestas son información, no tiene ningún otro objetivo más que información. Salió aquí en esta conferencia, lo planteamos y este es el resultado. Desde la Ciudad de México, un formato creado por es para mí.